Cuando esta modelo vino a mí, inmediatamente me di cuenta que tenía demasiado producto en sus uñas largas. Cuando tenemos mucho producto, podemos simplemente limarlo y después hacer un retoque. Pero cuando empecé a limar el color de esta chica, pensé que tal vez no funcionaría, porque en algunas uñas el gelish negro no había curado por completo, y la fresa de mi taladro se saturó de producto, como pueden ver ahora está negra. Cuando empecé a limar el gel de construcción, me encontré con partes sin curar por completo, así que definitivamente necesitamos retirarlo y empezar de cero. No hay razón para retocar el producto de estas uñas.